Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Starcraft 2 Hero of the Swarm, aquí Arpiman desde Unir Games, y vamos con Punto de Encuentro, vamos a escuchar otra vez el resumen. Cerrigan, antes del salto el Hyperion detectó varias naves del dominio que se dirigían a la superficie. Espera una fiesta sorpresa. Y vamos a empezar. Bueno, nos toca comernos otra vez el tiempo de carga. Ahora seguramente podremos hacernos una base o algo. Sí, pero como Carrigan va sola, seguro que vamos a controlar a Cerx. Segurísimo. Pero segurísimo. Va. Va. Gracias por ver el video 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 Puedo enviártelos pero llevará tiempo Bueno... A ver... Bien... A ver si me acuerdo... Primero necesito una reserva de reproducción... Necesitamos más minerales... Refuerzos en 14 minutos... A ver... A ver... Solo tengo 14 minutos para... Base... Hemos encontrado a Kerrigan... Se refugia en una base Zerg... Vamos a entrar... Enviad refuerzos... El dominio nos ha encontrado... Van a por nosotros... He quitado el seguro... Entendido... Debería mutar Zerglin... A partir de las larvas del criadero... Si para de recursos... Tampoco tengo una borrada... Si para de recursos... Cuando llegó el dominio... Parte de mi prole... Se ocultó en cuevas... Si matamos a los Terran... Que vigilan las entradas... De las cuevas... Se unirán a nosotros... A ver... Pues ahora vamos a ir a ayudar... Lo tengo... Entendido... A ver... Super amo hasta aquí... A ver... Continuo... Tu prole recolectará... Bespeno... Con la máxima eficiencia... Si envías tres zánganos... El extracto... A ver... Sharlene se a saco... Aquí, Kerrygan... Hora de la venganza... Hora de la venganza... Tenemos trabajo... Hora de la venganza... Hora de la venganza... Soy de armas... Hora de la venganza... Hora de la venganza... Lo tengo... Salid de vuestro escondite... Hora de la venganza... Luchad por vuestra reina... Estamos de acuerdo... Los ven... Objetivo identificado... Continuo... Cubriendo terreno... Despejando... Hora de la venganza... Necesitamos más... Minerales... A ver si salen más donde hay... Más reinas de estas... Será por aquí arriba... Seguramente... Lista para la acción... Continuo... Muy bien... En marcha... En esta cueva... Hay monstery... Me reina... Despejando... Entendido... Lo tengo... Estamos de acuerdo... Nuestras tropas... Están siendo... Han recuperado... Parte de la prole... Alzaos... Hijos míos... Alzaos... Hijos míos... Aquí... Kerrygan... Y la otra estará por aquí arriba... Muy bien... Seguramente... No tengo más nada... Ahora bien... Los que chicos estos... Joden... Que no veas... Esto es que no es... Derribadlos... Vienen los cer... Muy bien... Atrás... 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 Esa es la base... Entendido... Si... Tanto que esa es la base... En marcha... El dominio se acerca... Desde el norte... Derribadlos... Tenemos trabajo... Bueno... A ver... Más serlings... Ahora mismo no puedo hacer otra cosa... Sí... Te escucho... Cubriendo terreno... Vamos a ver que hay por aquí arriba... Estamos de acuerdo... Muy bien... Hora de la venganza... Ya bueno... Seguro... No... No... Vale... Ahora vienen más... Las colmenas están siendo atacadas... Nuestras... Nuestras tropas... Están siendo atacadas... ¿Qué haces? Aquí, Kerrigan. Entendido. Despejando. Estamos de acuerdo. Soy de armas todas. La base del dominio es formidable. Hay que mutar más unidades para destruirla. Tío para atrás, tío para atrás. Otros. En marcha. Necesitamos más minerales. Solo con Serlings no voy a ningún lado. Despejando. Estamos de acuerdo. Tenemos trabajo. Hola. Una numerosa tropa del dominio se dirige hacia la colmena. He quitado el seguro. No tengo. Un hombre numerosa. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Numerosa. Numerosa. Necesitamos más minerales. Sí, te escucho. Despejando. Continuo. Estamos de acuerdo. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos trabajo. Muy bien. Aquí está el último grupito de Sens para rescatar como misión secundaria. questa aguanta aquí, yo creo que sí. Todavía ha contado avanzado. Uno va a caer Vamos a liberar El último grupito de hacer Tenemos trabajo Sí, te escucho Atrás, atrás, atrás Voy a esperar a que lleguen los refuerzos Lo tengo Nuestras tropas están siendo atacadas Sí, porque aquí ya no hay nada secundario Solo nos quedan dos bases enemigas Las orugas se dirigen hacia allí ahora mismo Mi proner llegará pronto Muy bien Necesitamos más minerales Entonces se pide rápido No hay prisa Mira, cámara de evolución no la había echado Este motivo Mátame Mátame, mátame Vale Joder, pues ahora lo hacemos esto ¿Qué quieres? Despejando Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué dicen? Aquí, Kerrygan Continúo Esto es lo que tenía que haber subido desde un principio Pero no sabía que la tenía No sabía No sabía Las colmenas están siendo atacadas Tus orugas y idus están a punto de llegar con refuerzos Muy bien Vale Qué grimita Necesitamos más minerales ¿Cómo? No escaparás tan fácilmente Tenemos trabajo Sí, te escucho Continúo Soy de armas topas Despejando Hace 30 segundos Y llegan refuerzos Esto tal vez este invest... Joder La velocidad Pasmosa Yo digo que aparecerán por aquí En el punto de mirada Yo digo que aparecerán por aquí Ahora lo veremos Mi prole ha llegado Listo para seguir tus órdenes, mi reina Oh, Dios Perfecto Ahora iremos a su base a destruir ese cañón Antes de que llegue 100 Joder Venga Si deseas manejar a todas tus fuerzas en la batalla Hay una forma de controlarlas todas a la vez Estamos de acuerdo Entendido Y hagan más ¿Cómo nuestras trupas están siendo atacadas? O primero acabaremos con las bases periféricas Bueno, esto ya es ir de sobrado Objetivo identificado Esto ya es ir de asquerosamente sobrado No escapará tan fácilmente Muy bien Asquerosamente sobrado Y realmente tampoco son tantas unidades Se pueden tener más ¿Cómo? Inevitable, seguro Continúo Sí, te escucho No, no, no No, no ¡Se canta! ¡Oh dios! 8000 superamos ahí Vamos a tener a todo el ejército aquí Atacar, 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 atacar Ahí va, ahí va Más trocas Cargall Más trocas todavía Mola Hora de la venganza Objetivo identificado Hola, vas a hacer la viaja Tiene que ir Hora de la venganza Bien Despejando Objetivo identificado A por tu le daño Bien Hemos destruido su arma Los Terran No huyen a sus naves Matadlos Nadie saldrá con vida Sí, la reina ha regresado de verdad Matad a los Terran La reina Tienes razón Me he dejado llevar por algo que... Tengo que salir de aquí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Aguardaremos tu regreso ¡Jodee! Pobre Carrigan Se acabará tal vez como reina de espadas Fijo Tienes razón Jim, ¿estás en esta frecuencia? Jim, ¿estás ahí? Sí. Ya estoy aquí y estás despejado. He estado pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro en mi interior, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches. No lo creo que haya muerto. El terrorista y su reto James Raynor ha muerto. Su muerte marca el inicio de una nueva era de paz. Los protos se han retirado de nuestro dominio y la amenaza se ha sido eliminada. El enjambre está dividido y sin liga. Pronto, lo erradicaremos hasta el último ser de Char. En resumen, nosotros hemos vencido. La paz y la seguridad están garantizadas. Buenas noches, mis leales súbditos. Minx. La que acaba de liar, pavo. Navegación activada. Destino, espacio C. Confirmar. Confirmado. La que acaba de liar, el inicio. Pero que tonto ha sido, Minx. Tontísimo. Viajar. Seleccionar un planeta. Las transmisiones del dominio interceptadas indican que el enjambre se ha dividido en varios bandos. Una madre de la prole llamada Nafash se ha llevado a su prole a la luna helada de Kaldir. Informes recientes indican que hay protos en la zona. Parte del enjambre se encuentra en Char. No, vamos a salir a Kaldir, sí. Bueno, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Hasta ahora, hi hi.